Hola amigos de SaludTV, mi nombre es Rodolfo Castro, soy perito en Medicina del Trabajo y en esta ocasión estaremos hablando referente a los factores de riesgos ocupacionales que pueden afectar la visión. Dentro de los factores de riesgos, dentro de los lugares de trabajo que afectan la visión, tenemos lo que son los factores físicos. Los factores físicos tienen mucho que ver con la parte de la iluminación, por ejemplo, un exceso de iluminación puede alterarnos la visión, una pobre iluminación también puede darnos consecuencias. Por otro lado, también tenemos factores como los aires acondicionados, cuando están demasiado fuertes, pueden generarnos lo que son el síndrome del ojo seco, entre otros. El estar pendiente muchas veces de la computadora, que serían factores ergonómicos, pueden darnos como alteraciones lo que son la famosa vista cansada, que no solamente tiene que ver con la edad, sino que también con el sobreesfuerzo que muchas veces nosotros hacemos al estar trabajando a través de computadoras, o lo que también se conoce como presbicia. Dentro de otros, también tenemos lo que son los factores de riesgos químicos, que tienen mucho que ver con respecto a la parte de las sustancias químicas que la misma empresa utiliza, no solamente en la parte de limpieza, sino que a veces en los mismos procesos que la empresa tiene para la generación de sus productos. Y por último, tenemos también lo que son los factores ergonómicos, que tienen que ver mucho con respecto a la distancia con la que estamos, con respecto a una computadora, tienen que ver con respecto a la ergonomía como tal, de cómo nos sentimos con respecto al trabajo, y toda una serie de elementos que se están concatenando a esto. Dentro de las recomendaciones ocupacionales, es importante siempre la utilización de equipos de protección personal. Y estos, obviamente, pues estamos hablando de lentes que pueden ser claros o pueden ser oscuros, dependiendo obviamente del tipo de trabajo. Si en algún momento determinado nuestro trabajo está generando algún tipo de problema visual, es importante que nosotros consultemos. Recuerde consultar siempre a su médico y sobre todo al área de seguridad y salud ocupacional. Mi nombre es Rodolfo Castro para Salud TV. Nos vemos en la próxima.